¿Se acuerdan, sus señorías, la que se lió cuando al Gobierno de Zapatero se le ocurrió la feliz idea de recortar a los empleados públicos? Recuerdo yo aquel entonces que los diputados del Grupo Parlamentario Popular empezaron a patalear, a poner al presidente del Gobierno como un rastrojo. No aceptaban de ninguna de las maneras la medida de recorte salarial que entonces se planteó. Y ahora es el Gobierno del Partido Popular el que aplica recortes, tanto el Gobierno de la Nación como el Gobierno de la región. Y me consta que, aunque de manera disimulada y, evidentemente, fuera del foco mediático y del Parlamento, también manifiestan su enojo frente a esas medidas, porque, evidentemente, no son medidas del agrado de nadie. No son medidas del agrado de nadie. Ahora debatimos algo que, inicialmente, se planteó como provisional, que no se iba a alargar más allá. Es más, que incluso se iba a devolver a los empleados públicos. Y, sin embargo, se vuelve nuevamente a plantear. Y mucho me temo, después de la intervención de esta mañana del consejero de Economía y uno de los candidatos a la sucesión, mucho me temo que, entre las nuevas medidas que se adopten próximamente, vaya un nuevo sablazo nuevamente a los empleados públicos. Y, además, se aplica de forma homogénea, unilateral, sin establecer ningún tipo de excepción a aquellos que menos retribuciones tienen entre los empleados públicos. Es verdad que, en el caso concreto de la paga extraordinaria para el año que viene, sí que hay una discriminación por categorías favorable a los que menos ganan, pero claramente insuficiente, claramente insuficiente. Ahora, lo que se debate aquí se puede y se debe tener en cuenta en una doble dimensión, que yo considero que es fundamental. Una que atañe a lo que vamos a votar y otra que, indirectamente, también atañe, que es importante que el vicepresidente tome nota y lo tenga en consideración. Ya he hecho referencia, precisamente, a esta mañana a dicha cuestión. La primera, lo que aquí se va a votar es, ni más ni menos que garantizar que el recorte de la paga extraordinaria para el verano del año 2014 sea efectivo en su integridad, en su integridad del recorte planteado, que es en torno a un máximo de un 40 o 50% de la paga extraordinaria de los empleados públicos para el año 2014. Pero lo que se pretende evitar es que se materialice el devengo durante 30 días del mes de diciembre, porque los 30 días que se devengan durante diciembre del año 2013 son del devengo de la paga extraordinaria del verano del año 2014. Bien, de no aplicarse o de no aprobarse el proyecto de ley que nos trae el Gobierno, se seguiría materializando el recorte de la paga extraordinaria para el año 2014, excepto del mes de demengo que hubiesen realizado los empleados públicos. ¿Por qué no matizar, en consecuencia, el recorte de la paga extraordinaria del mes del verano del año que viene a los empleados públicos? ¿Por qué no matizarla permitiendo el devengo de al menos un mes por parte de los empleados públicos? El recorte se sigue planteando, pero atenuado, en definitiva, gracias a ese devengo del mes de diciembre. ¿O por qué no se toma como alternativa, incluso, que Izquierda Unida Verde lo podría ver de forma satisfactoria, permitir al menos el devengo de las categorías de empleados públicos, de las categorías laborales más bajas, con el fin de que estas, que son los que menos ganan, trabajadores de la comunidad autónoma, que ganan apenas llegan a los mil euros, puedan, en consecuencia, ver matizado ese mes de demengo? Al menos esos, exceptuemos a las categorías mayores, al menos esos, ni siquiera plantean una posición de matiz o de flexibilidad en ese terreno, y por eso me parece totalmente inaceptable ese planteamiento inflexible que se plantea. Esa es una de las dimensiones, una de las dimensiones que yo creo que al menos se podría haber tenido en cuenta, se podría haber matizado, se podría haber hecho un planteamiento distinto, sobre todo teniendo en cuenta que hay otras comunidades autónomas, Valencia, por ejemplo, donde sí van a cobrar los empleados públicos, donde sí van a cobrar los empleados públicos íntegramente la paga extraordinaria durante el verano del año 2014. Segunda consideración, ese no cobro de la parte de la paga extraordinaria del año 2014 va a ser reintegrado con posterioridad, me queda sin cógnita. Lo digo, como esta mañana ha intervenido el señor consejero, y para que la tarde no sea excesivamente ociosa, pues yo no vería mal que saliese a continuación y no respondiese a esa pregunta. ¿Se va a recuperar por parte de los empleados públicos estos recortes que se van planteando parciales a la paga extraordinaria, o no se van a recuperar, o en qué medida se van a recuperar? Yo creo que esa incógnita sería importante, y el hecho de que saliese aquí, pues daría, sin duda alguna, daría satisfacción a la curiosidad de miles de empleados públicos que están a su cargo, señor consejero. Le invito a que aproveche, como ha hecho esta mañana la oportunidad. Y segunda consideración, ¿por qué se plantea el proyecto de ley? Aquí entraríamos en la consideración, señor consejero, indirecta, es decir, el efecto indirecto que tiene el proyecto de ley. El proyecto de ley viene a reconocer que en la paga extraordinaria de Navidad del año 2012 se produjo un recorte indebido, habida cuenta de que se produjo el devengo por parte de los trabajadores públicos de 45 días, 45 días devengados. Por eso se hace el proyecto de ley, precisamente para garantizar que desde el 1 de diciembre no se produzca el devengo, que daría derecho al cobro parcial de la paga extraordinaria del mes de julio del año 2014. Este proyecto de ley va a servir, además, va a ser útil jurídicamente para que muchos empleados públicos puedan reclamar justificadamente la parte proporcional correspondiente al devengo de los 45 días. De hecho, ya se están produciendo sentencias. Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Alhama ha sido un decreto de la Alcaldía, pero hay sentencias judiciales en otros ayuntamientos o incluso en la ciudad autónoma de Ceuta. Recientemente se ha producido también una sentencia sobre el particular. Y ahí es donde le planteo la siguiente cuestión, señor Bernal. La cuestión que yo le planteo es, ¿se va a pagar a los empleados públicos de la región de Murcia la parte proporcional correspondiente al devengo de los 45 días que no cobraron en la Navidad del año 2012 y cuándo se va a hacer efectivo dicho pago? Yo creo que es fundamental que despeje esa incógnita. Despeje esa incógnita. Sobre todo porque hay instituciones, y con esto concluyo, hay instituciones que han sido ya condenadas a pagar a los empleados públicos y, además, condenadas en costas. Con lo cual sería, si lo vemos desde un punto de vista puramente económico, perjudicial para los intereses de la comunidad autónoma, porque tendrían que pagar a los empleados públicos y, además, tendrían que pagar las costas correspondientes a los tribunales. Por tanto, esas son las dos incógnitas que me gustaría, señor consejero, que tuviera bien despejar con el fin de que la tarde que usted está aquí sea realmente más productiva. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Turno del Grupo Popular. Señor Segado. Gracias, señor presidente.